¡Woo! 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 Espero que en este partido ahora remontemos un poquito más Ya de puntito en puntito necesitamos tres puntitos ya en este partido Vamos a ver si conseguimos ya de una vez los tres puntitos Y bueno, sin más dilación vamos a irnos con la alineación del Alcorcón Con Falcón, Nagore, Héctor Verdes, Scassi, Ángel, Antonio Rey, Rubén Sanz, Mora, Bellis, Mayor Y David Rodríguez Y en el banquillo tenemos a Frank Luz, Víctor Ibáñez, Miquel Iribas, David González, Oscar Plano, Arturo y Antonio Martínez Y para una deportiva de las famas tenemos como no a Raúl, Cristian, Silva, David García, Dani Castellano, Julio, Javi Castellano, Nautista Alemán, Leo Ramírez, Andrubal y Aranda Y en el banquillo tenemos a Casto, David Simón, Tana Hernán, Vicente Gómez, Valerón y Araujo Bueno ya vales, aquí va a empezar ya este partido A su izquierda, a la amarillo, a la corcón A su derecha, a la un deportiva de las palmas de azul Y aquí arranca este partido Ahí tenemos, saque de banda que van a salar, Nautista Alemán Nautista Alemán para Julio, Julio, Nautista Alemán Nautista Alemán la mete arriba, balón de Aranda ¿Para dónde Falcón? Ahí la lleva a Bellis para la corcón Bellis para Mora Mora arriba para la Bellis ¡Qué buen control de David! ¡Va la vida, David! ¡Penalti! Vaya penalti, se ha sacado la corcón Pero qué buena jugada de la corcón Y aquí vemos a Tarjeta Roja Roja directa para Silva Aquí vemos a Silva ¡Buf! Es más la película de la caída Que la tarjeta Tarjeta roja para Silva Silva Ahí tenemos a David David, David, Raúl, Raúl, David, David ¡Al palo! Aquí tenemos a David Que ha fallado esta pena máxima Ahí va, balón para Nagore Nagore la pierde, la recupera Javi Castellano Javi Castellano Balón para los Alemán ¡Falta! Falta a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Y tarjeta amarilla para Nagore En el minuto 30 Falta peligrosa a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Aquí tenemos a Javi Castellano Mejor lancemos con Nagore la Alemán Nagore la Alemán se coloca Nagore la Alemán se prepara Nagore la Alemán tira ¡Gol, gol, 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 gol Gol de Nagore la Alemán En el minuto 31 Alcor con cero Después de esperar el final de David Lunes Deportiva Las Palmas ¡Uno! Ahora lleva Struval ¡Qué buen regate de Struval! Struval, Struval para Aranda Ahí va Aranda Va a hacer la vuelta Aranda Aranda tira Aranda Para Don Para Don de Falcón Para el Alcorcón Ahí va a corner que va a lanzar Javi Castellano Javi Castellano la mete arriba Balón muy alto Balón Que despeja al Alcorcón Que le cae a David Sigue David 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 se va De Dani Castellano David solo Sigue David David de Alcorcón solo Va a pisar a la área Llega Dani Castellano Llega Dani Castellano Muy buena cabalgada de Dani Castellano Que recupera esta pelota Y ahí le toca rápidamente Leo Ramírez Leo Ramírez que queda con Lea Javi Castellano Javi Castellano que sigue Para Aranda Aranda para Javi Castellano Balón para Leo Ramírez La recupera nuevamente La Alcorcón Ahí sigue Héctor Héctor para Scassi Scassi la recupera Aranda Sigue Aranda Se va de 1 Pisa de Aranda Gol 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 De Aranda Nuevamente la ha tenido David Para Alcorcón La ha perdido dentro del área Contra golpe deportivo Las Palmas Para marcar este 0 a 2 Ahí la lleva Mayor De la no deportiva Las Palmas Para darle para los reyes Le recupera Cristian Cristian para Naucer La recupera Ángel Ángel para Mayo Mayo para Pelvin Fuera Que ocasión ha tenido El Alcorcón Pero ha salido córner Córner para Gonzal Mora 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 Arriba Muy arriba Balón Para el portero Deportivo de Las Palmas Ahí la lleva Ángel Ángel para Albalorrey Sigue Albalorrey Albalorrey Que Caracolea Se va de 1 Albalorrey La toca para Rubensal Rubensal de primera Para Mayor Sigue Mayor Mayor para David David No mete David David Fuera Ahí la lleva Mora Mora para David Sigue David 2 para 1 David ante Dani Castellano Nuevamente Dani Castellano Balón Penalti Ahora si pitan penalti Nuevamente para Alcorcón Segundo penalti A favor de Alcorcón Aquí tenemos nuevamente A David David Raúl David puede recortar distancia David 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 Fuera Segundo penalti Fallado para Alcorcón Vaya 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 Como está David A la lleva Es casi para David Oscar Plano Oscar Plano Que para donde Raúl Ahí va Balón se queda suelto Balón arriba La recupera Valerón 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 está muy solo Valerón está solo Vamos abuelito Vamos abuelito Corre abuelito El abuelito Pisaria Gol 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 Del viejito Valerón Con un poquito De suerte Un poquito De fortuna Ya que se rellace De Falcón Le ha caído nuevamente En los pies Y Valerón Aquí lo vemos Como empuja el balón Al fondo De las mallas Alcorcón Cero Unión deportiva Las palmas Tres A la lleva Valerón Nuevamente Sigue Valerón La recupera Martínez Ahí va Alcorcón Contra golpe Nuevamente De Alcorcón Martínez Para Oscar Plano Sigue Oscar Plano Oscar Plano Arriba para Álvaro Rey Álvaro Rey Se queda solo Álvaro Rey Tira Fuera Otra ocasión Para Alcorcón Que no sabe Aprovechar Y aquí finaliza Lavares Este partido Entre Alcorcón Cero Unión deportiva Las palmas Tres El Alcorcón Ha tenido un buen partido No se ha sabido Aprovechar Las ocasiones Que ha tenido Sobre todo Esos dos penaltis Fallados por David Hoy el delanteo De Alcorcón David Muy pero muy fino Y bueno Lavares Aquí vemos Los dos tres partidos Tiro se aporta De Alcorcón Uno Pues no se cual De los dos penaltis Habrá sido Pero bueno Aquí tenemos La posición Si ha estado Más o menos Igualada Y nada Lavares En la clasificación General Como estáis viendo Seguimos cuarto Pero ya hemos recortado Distancias con el segundo Que es el Betis Ya estamos a solo Tres puntitos Del segundo Ya que Pero había un tiro Un partido menos Y aún Se nos podría Distanciar demasiado Pero bueno Nuestro objetivo De momento Sería la segunda posición Que la tenemos Más cerca Y nada Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego